Y cada 16 de julio se celebra el Día de la Virgen del Carmen. Y hoy los devotos tienen preparados varias actividades, sobre todo en el Estado Cogedes, en la parroquia que lleva su nombre. Buenas tardes para toda Venezuela. Les saludo desde la comunidad El Potrero de San Carlos, al frente de la Capilla Virgen del Carmen. Desde temprano se encuentran los devotos celebrando la festividad, una de las vocaciones marianas más antiguas de la historia. Veamos algunos testimonios. No, yo le tengo mucha fe a ella, ¿verdad? Porque yo siempre le pido, siempre es la que tengo en la mente. Bueno, aunque todas para mí son iguales, igual que Jesús, Jesucristo. Todo para mí la Virgen son sagradas. La fe siempre ha permanecido en mí, no solamente por la Virgen del Carmen, sino por todos los santos. Porque la Virgen se reduce en una sola, pero la Virgen María, la Virgen del Carmen, siempre nos van a hacer los milagros que nosotros le pedimos con fe. Bueno, a pedirle por mis familiares enfermos, por todos los enfermos. Y bueno, porque tengamos una mejor calidad de vida. Felicitamos a todas las Carmen en su día. La Virgen del Carmen también es patrona de los policías. Es por eso que los funcionarios realizarán varias actividades en el día de hoy. Con esta información regresamos con ustedes a Caracas.